Estoy tremendamente agradecida de haber podido participar en este conversatorio en la comuna Alicantén. Fui invitada por el grupo de Balún, conocí a mujeres maravillosas. Ayer tuve un conversatorio, hoy día tuve este otro. Necesitamos conocer cuáles son los problemas, cuáles son los dolores, cuáles son los obstáculos que todavía las mujeres a lo largo de todo nuestro país tienen que enfrentar para salir adelante. Hoy día conocí a mujeres emprendedoras, mujeres que han sido capaces de salir adelante con todo lo que eso implica. Las mujeres somos el puntal de nuestra familia, así que también quiero aprovechar y agradecer el compromiso del alcalde. El alcalde está muy comprometido con las mujeres, él me ha solicitado traer un centro a la mujer. Estamos haciendo todo para que eso sea posible y decirle a las mujeres de la comuna que Cernamec y el Ministerio está con ustedes, pueden contactarnos. Tenemos varios canales de comunicación y nuestro sentido diario es trabajar con y por las mujeres de Chile. El objetivo de esta actividad va muy alineado con el propósito que tiene Balún Latam, que es impulsar que las comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo y es por eso que este tipo de actividad, este tipo de hitos son claves, ya que a través de la vinculación, a través del diálogo, vamos a lograr que se visibilice lo invisible. Estamos mostrando la realidad de la mujer rural en Licantén, en Bichuquén y en Gualañé y con esto estamos esperando que existan reales cambios en las políticas públicas. Con la experiencia de este conversatorio la conclusión es que nosotros como mujeres podemos realizar nuestros sueños. La mayor conclusión es que nos llevamos el desafío de ser sembradores de una cultura diferente, de lograr entender que nosotros podemos ayudar a que crezca esta mentalidad en el fondo de que podemos provocar un cambio en la sociedad, un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en que unos con otros nos podemos ayudar, en dejar todo lo que es antivalor, como envidia o tener tal vez temor. Yo creo que hay muchas cosas que nosotros podemos superar como mujeres y salir adelante.